Temiendo la monótona repetición de un conocido plan de estudios, Evariste decidió por primera vez estudiar matemática. Era una materia impopular entre los alumnos y las autoridades no la consideraban lo bastante importante para hacerla obligatoria. Como resultado de ello, un grupo heterogéneo de estudiantes de las clases tercera, segunda y retórica se reunían cuatro horas por semana para estudiar los rudimentos de la geometría. Cuando Evariste se incorporó a esta clase en el tercer término, se les había expuesto a los estudiantes cerca de la mitad de los elementos de geometría escrito por el gran matemático Adrián Marie Legendre, libro que influencía sobre los manuales de texto en los años siguientes. Durante la primera hora preparatoria, Evariste abrió el volumen de Legendre y leyó las frases primeras. 1. El objeto de la ciencia de la geometría es la medición del espacio. El espacio tiene tres dimensiones, longitud, anchura y altura. 2. Una línea tiene longitud pero no anchura. Los extremos de una línea se llaman puntos. El punto no tiene extensión. 3. Una línea recta es el camino más corto entre dos puntos. 4. Toda línea que no es recta ni compuesta de líneas rectas es una línea curva.